Buena suerte en la quali Muchas gracias 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 ¿Están todos en el garage? Si Bueno, saltemos la cosa ¿Ya está? ¿O no? Eh, saltar hasta el final de la cosa Ah, no, no, si nos esperamos el minuto no importa ¿Y qué tal el circuito? Está bueno, eh Para estos autos así están buenos Mira ese mío ¿Qué? Es un saludo Si nos dices Hay una duda Suerte entonces Suerte chicos